Ya paparazzita Miren pues primero Llegas al 8 Porque osea Esas tienditas de la esquina que vergüenza Si pero no has dicho de que se trata esto Sobre como abrir Un tutorial sobre como abrir un Un De pollo Un sobre pollo Osea ve hasta es de oro Amarillo de oro, color oro Y ya pues entonces Es marca pedigree porque aqui somos Finas, nada de dot chao Ni nada de eso, entonces pues Dice pollo en filete, ahí lo pueden ver Y dice que Que es para el cuidado oral, sistema digestivo Piel y pedo, osea hermoso Para que quede hermoso en pocas palabras Y ya pues aquí tenemos un perro bien feliz Bien happy Y ya pues aquí tienen unas flechas negras Y la jalan así Y luego Wow Y luego Se prueba, se prueba Se prueba, lo tienen que probar Ay nan, osea Quiere que me guacarien Y ya entonces No, es que se tiene que probar Entonces viene algo que parece caca Pero no es caca Porque a los perros les gusta Porque los perros son finos Miren Aquí lo he hecho Miren Así con Con clase Lo sirven Después ponen así Así con mucha clase Y ya después Aquí en el centro Lo echan Así Y después se traen una hojita De allá afuera Pues para ponerlo Para que tenga clase Y después le hablan a un perro Hey Papi Papi Osea se llama papi Porque es fino Osea 100% Ven papi El no está gordo Está lleno de amor No me muerdas Y ya pues Se lo dan Y lo va a disfrutar Pero llega Bella A gorrear Y pues se lo voy a poner acá Ven papi Y ya pues Feliz de la vida Suscríbanse cabrones Aaaaaah